Hey que pasa gente, aquí en IWN estoy con mi colega puerta al sótano, David y con Ran en este pequeño streaming de... ...KindonG2 Inesperado Ha, el burreco es mío, estoy seguro Mientras que vemos el... ¿Cómo se llamaba el evento? AGDQ Venga, vamos a jugar en Critical Mode, una polla en estándar Que soy un puto man No, 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 no seas Pussy Venga, 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 con casi mi media, no duras mucho En Proud, venga, en Proud Ni para ti ni para mí En Proud, venga Eh, quiere vibración, no No quiere vibración Eh, Prologic 2 A todo esto no me está grabando la cámara a mí porque la tengo en el... 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 en el Skype Y a los demás sí, bueno, a mí Eh, no, 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 a ti no se te ve tampoco Ah, vale, vale Hola, ¿Hay un. nivel que se llama ¿Piensas que eres un buen saltador? ¿C Nicholas? Bueno, eh Hacemos es en plan Stier Run y lo voy saltando a los videos A Scattered Dream que es como una, una, no, vale A Scattered Dream que es como una, que tiene неп记 suspended Oye, qué tremendo es el puto Resident Se ve súper bien esta versión en HD 2015 Remaster, ya ve, ¿eh? Pues lo joda a ti. A ver, Play 3 no se ve tan bien. ¡No ve! ¡Ah! ¡Wow! ¡Tío, está pegado tirado! ¡Qué raro! Que te pega a ti, ¿dónde? ¿Qué? No te hagas fulido. No, no, no. El streaming en sí me da igual que fue un tironcillo. La grabación va a continuar, pero no, que el juega pega un pequeño tirón con la cara. Será para hacer streaming y grabar a la vez. ¡Hostia, qué cabrón! Eso no se hace, este río. ¿Pero esto es el 1 o no el 2? Sí, el 2. Ah, vale. ¿Esto le echa polvos a Kairi y por eso se desvanece? ¡Illuminati con Venus! ¡No ve, no ve, no ve! ¡Ah! ¡Me están jodiendo los oídos! ¡Eva! 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 ¡Que luego hay tarde de Disney y luego! Ya, eso paré. Bueno, pues durante un segundo se va a hacer enano el Kingdom Hearts. Enano el sec, ok. ¿Por qué? Porque tengo que configurar una cosa que ha fallado en el emulador. ¿Por qué? Porque el emulador es una puta mía. Suele pasar. O sea... A ver, lo voy a poner entonces con el D9 Hardware. No... Yo veo que eso debe ir ya de puta madre, seguro. ¡Eva! Bueno... ¿Qué? Se ha cogido dos hamburguesas en nuestra cara. ¿Quién? Bueno, es la tuya. ¿Ah, sí? Joder. Me llamaba que no estaba yo. No, no, no. ¡Dónde la cámara, Eva! Si es que lo intenté ayer y no se configura. O sea, meto el disco y no... No sé por qué. Y puedo estar contándole a mi hermano. ¡Oh! Riku era... ¡Hala chaval que espoil! ¡Espoil el chaval! Eh... Ansem. The Lord of Darkness. Eh... Tengo... Bueno... Tengo experiencia en ayudar a la gente a través de Skype. Sí... A mí me has escuchado una vez a través de Skype. No digo... ¡Jajaja! Ah, sí, eh! Tal cual suena. No gay. Gua, he perdido... ¡No gay! ¡Jajaja! ¡Muyo, esto es la polla! Me voy a saltar ya el puto vídeo, que sí está la hordiga allá. Venga. ¡Quiero matar! ¡Que me... me saltaré el puto juego de memoria! Esto empezaba con Roxas en la ciudad esta... Ah, yo me acuerdo desde el principio. Eh, Ciudad Corpusculo. Vale. Ya me salió otro War Record. Es que la vida de Roxas no es más que una mentira y una ilusión No, a ver, la vida de Roxas es el sueño de resines Es el sueño de resines Es el sueño húmedo de este hombre ¡Me cago en la puta! ¡Por qué maldito! ¿Va mal? Sí, cada día tipo pego un tirón, no sé por qué A mí es que como me va a 6 frames por segundo, como mucho... Es lo que diría en Skype, tío Pues que de golpeado de puta madre y de golpeado de él Bueno Eva, te he hecho una hand para poner la cámara Le he hecho una hand Pues es que no sé si vale la pena Si Dani y yo estamos con cara de muerto y ponemos la cámara, tú puedes poner la cámara La cara de muerto ya Se me va a ver el pijama este mierdero Dani lleva el pijama mierdero El de Sonic El suyo no lleva bolitos de navidad y corazones Bueno, no lo sabemos Tú eres más kawaii de Suné De Suné De Suné Sí No, segundo No, hombre Tú ya es de noche Si me acabo de llevar Dani es de Suné pero tiene kawaii ahí Que jajón la puta madre Tú eres de noche, es verdad Tú eres una puta mierda, Yanthir The darkness You have to make quick with my life, man Dani, tú es que ya vives de noche Se levanta de noche y se acuesta de día A ver, Eva, comparte pantalla Eh, vale, a ver Eh, vale, a ver Eh, vamos a cambiar, eh Los cabos de escape tienen que estar empleados Nuestros servidores están teniendo una sobrecarga en estas IPs ¿Qué está ocurriendo aquí? Están locos los dos Están diciendo Bueno, ¿qué hacen esto en el rumen? Jujal Poniendo cámaras, compartiendo pantallas Quitando la compartida ¿Lo ves? Me deteniste Vale, esto A ver Es que la he liado un momento No pasa nada Eh, tú tienes que ir a Skype A herramientas que quiero ver Como, bueno Ah, es que tengo aquí el disco Lo he metido Sí, bueno, ahora El disco secundario Durante este momento Señorita Que has intentado Inmigo, right ¿Dónde me meto entonces? Skype En herramientas, opciones Ah, guachi En herramientas Ya, pero es que no me dejan poner la cámara Si no Si no configuro el Vamos, si no meto el disco primero Eh, bueno Va a ver Configuración de vídeo Y dice Sonar que no puede encontrar Vale, ahora Entonces vete donde tienes el disco Eh ¿Cómo me metía yo? Joder Sí Joder Vete a la carpetita Oh Mira, hago una click Aquí Eh, le doy a click al disco A ver Es que yo no sé si este es el disco O el que tiene que ir Sí, vale que sí Dale a English A este, ¿no? ¿Qué? Install ¿No? ¿Ese? Pero ¿qué tiene? Sí, que lo que Es lo que intenté hacer ayer Como tres veces Ah, pero ahora es que tienes un freaky profesional Aquí estaba en realidad Nexconiano Vale, no Vale, no Le pagan por ser freaky Vale, bien, no lo ha pillado Eso es que no ha jugado al peor MMO de la historia No, no te he escuchado Nexconiano Nexconiano Vale, vale Y eres un profesional Co-areniano Quenconiano Nexconiano Nexconiano Vale, mira Me dice que desconecte la 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 cámara se está conectada Pero es que Luego Aunque la haya desconectado antes Déjala conectada Bueno, espera Mira Ahora me dice que la conecte después de darle al finish, ¿no? Eh, pero la has desconectado Sí Porque es lo que dice Ayer probé conectándola antes Desconectándola No sé Probe mi nivel ¿Sabes finish? ¿Y cuánto? Y sigue Y seguirá igual A ver, dale ahora a Sky Y va a ver si Ha cambiado A ver Suena tontería Pero Así es la informática Probar tontería Vale Pues vamos a hacer una cosa Así es la informática Reiniciarme No, no Dime en qué cámara hay modelo Bueno Pues estamos listos No tienes Mira Está aquí el programa ¿Ves? Y me dice esto Que no tengo Hardware de De vídeo No sé por qué Y empieza a pensar que este no es el disco Que no es el disco Que no es el disco Que no es el disco Así 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 que no es el disco Pero voy a mirar Voy a mirar una cosa Es trambúlica La cabeza de Dani Se está separando poco a poco ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Yo quiero ver eso Con par de pantalla ¿Y no será que tu cámara No está hecha para Bueno, ¿qué Windows tienes? ¿Siete? Tengo una mezcla de Windows Ahora no se ve Espera Estaba con una línea negra Aquí se paraba Lo que creo es que no es el disco Que busco Yo creo que es otro disco Por eso no me la configura Como puede ser Es que hay un programa Que se llama Driver Tools Y lo que hace es que busque Todos los drivers De todo lo que te hayan conectado Pero no te lo vayas a poner Porque me hace un corpulo La cosa es hacer lo que sea Eficiente Vale, pues yo lo que creo Es que voy a preguntarle a mi hermano A ver si tiene el disco El que estoy buscando yo Y si no, pues ya Pero en fin Ahora vengo Ok El streaming se queda paro de mientras, ¿no? Claro Qué guaro la EO Esa de Va por delante tu streaming de Skype Que es bien Pero por cuánto Un segundo Yo vivo en 33-13 14, 15, 16 Y por detrás Sí 5 segundos Uy, mucho No va a ser retraso para mí Eres monge Como tú Sí No me ha Y yo, pero nadie se mete mi mierda De streaming, tío ¿Dónde estás streameando? ¿¿Y tú? De Twitch ¿De dónde? Twitch Twitch ¿De Twitch? No hay que hacerse una cuenta para eso Claro, yo tengo una cuenta de Twitch ¿De Twitch? No tiene una cuenta de Twitch Él no Él no Es que no tengo Facebook o algo así yo, pero si pasan con tu correo, uff, que pereza yo. Te lo hacen automático. Solo tienes que dar un nombre y contraseña para poder meterte y punto. David, ya que sé que eres un envidioso de mierda, mira que tengo. Yo creo que a la vez no le va a gustar eso. Ahora mismo no lo veo. Serio? A ver, a ver. No, no porque no lo vea, es que no puedo. Bosterrajo. Hey Carsey, good to see you doing another Resident Evil run at Game Dunks Quick. It was a lot of fun watching at the Summer Games Dunks Quick 2015 and the rest of the run. Tío, qué putada que solo haya una RAM de Resident Evil macho. ¿Qué es? Era un casco de Master Chief. Pero no, lo voy a enseñar otra vez. Espera. M18 donates $50. Hey guys, I've been watching Games Dunks Quick since 2012 and finally have money to donate. My father has been suffering from kidney cancer this year. We'll be going into surgery next week to remove the tumors. Until then, I'm going to pay to Game Dunks Quick since 2012 and finally have money to donate. So that's not being listed there before he appeared while we were in the bathroom. It's actually going to be a bit of a trick to get around him later. We also have a bunch of sharks. Which are really more bark than bite. I feel like the only thing that can really mess you up is the sharks in the next room. I love that thing. The rest is just really getting rid of them as a puzzle. More a puzzle than a boss fight, same as it is in the original PlayStation release. Yeah, and the music is the same as well as the original PlayStation release. Yeah, sometimes cost cutting. Not really. Definitely a rearrangement. No, it's changed, but you can't also assume stuff. Like most rooms here, like the audio changed completely. I'm trying to see the shark natal. I'll have this here just in case. I'm afraid of the sea in this part of the game that we're going to make room to do this. So, there's two ways to go. Go away. Go away. Go away. Go away. That's actually the most effective way to get them to go away. Yeah, it really is the most effective way to get them to go away. You have to go away. Thanks for the tip. I should try to do... Yeah. ...leaf color. It's actually... It's very alright if you can, like I said, get around the sharks. This day, the numbers are good. I thought that they thought that we need sharks. They're like, eh... You know what? Yeah, it's good. Yeah, it's good. Yeah, it's good on YouTube fast. In the original playstation game, the sharks were very, very underwhelming. Yeah. But, uh... Now they actually, like... Now there's actually, like, a real puzzle. I think they've already arranged one of the failures that they could have. And you have to solve it before that gauge reaches 100%. Otherwise, the room floods, and... You're kind of dead. I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. Oh! It's a big deal. My master. I'm trying to guess it. But it's not a good idea to guess the solution of that puzzle. Because you spend so much time. Yeah. It really, it really is. Oh, yeah. I'm going to restart the order. Oh, okay. Yeah. Let's see if it's like... Yes. Yes. That's nice. I think the stream is still waiting. I like boxes, but it's like a bottom line. Well, but you should do what you have to do. No, I don't know. I'm talking about the... No, dude. I'm talking about the money. I'm talking about the money. Well... Well, now I'm connected, okay? Well, we're waiting. We're waiting. Okay, until now. I think I'm coming. I think the other people will hear me. Where? Hey, Persever... Re's a little bit worse. Yes. Just a bit more. No, 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 no. Parampampampampampamp. Cipara Corpuscula. What comes after Re? I think it's coming to the pusis. ¿Y tú vas a ver los Pussy Things? Sí. Bueno, lo estarás escuchando mientras que juegas a la Wii U con el Pussy Boy este, ¿no? No sé, ya veré. Depende del Pussy Run. ¡Joder, con la mierda de las puta muleses que tenía en Sasa Loco, me está quemando! Super Star Wars, sí, me interesa verlo. Sí. Sí, sí, me acuerdo. El único que no me interesa es el Woof, el Woof Trooper, son 25,000. Mierda, 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 mierda. Eh, estoy viendo el de Fire Emblem, tío. No entero, pero vi un rato. El del Rey León lo hace de mexicano, runner, tío. ¿Un runner mexicano? ¿En serio? ¿Dónde vamos a llegar? ¿Cómo? ¿Una persona negra? Un panchito de eso tiene que estar en el campo trabajando. Tengo uno más, uno más, es muy... Como el chiste que te conté, Dan, ¿cuánto puede pesar los platos? Pues a ver, pensando que los ecuatorianos miden como mucho, unos 70, pues unos 68 kilos. Es muy nazi, ¿eh? Es muy nazi, ¿eh? Vivi, vamos ¿Qué espada eliges, la que tiene daño? Sí, venga, la que tiene daño, voy a reventar la cabezal Vivi, ¿o qué? No, ahora me toca contra... ¿Estoy compartiendo pantallas o...? Ah, no, ese contra este Sí Le digo a David, has hecho Vivi Ah ¡Wow, qué tercera vuelta más maestra! Pues ya no lo ves Nada, dale, si quiere otra vez, compartir pantallas esta Le doy, le doy Ha dolió y todo, au, qué bueno ¡Tienes maldito! ¡Aquí, te brindas! ¡Aquí, te brindas! ¡Esta es la reina! ¡No es la reina! ¡Gracias! ¡Ya n***! ¡No me ha tocado! ¡En Proud Mode! ¡B*****! ¡Dios mío, las manos! Si no build any, los zombies ganan. Ahora vamos a hacer un puzzle flip. Hay un montón de rangs grabadas para cuando tú sigas hacer sub 2 segundos de los borrrecords de los borrrecords de los borrrecords de los borrrecords. Hay un montón de rangs grabadas para el borrrecords de los borrrecords de los borrrecords de los borrrecords de los borrrecords. Cuando me saco uno de estos me pongo a temprar. Hi. Hola. No. ¿Hay suerte? Estoy probando con la cámara de ahí. No. Yo no me probé. Con una de esas cámaras se veía súper mal. No sé lo que hay. ¿Qué es fresco? ¿Qué es fresco? ¿Es fresco? ¿Qué es fresco? Ah, tampoco el arco Ah, de audio Bueno, lo he intentado, chicos No lo he intentado lo suficiente Si es que llevo de... ayer, ¿por qué te crees que estaba tan callado ayer? Porque estuve media hora intentando poner la cámara Es que estoy pensando... la cámara no tiene nada, en plan... Es que algunas cámaras vienen aunque sea con la marca Si tienes la marca puedes poner marca y driver, si te suelen poner un analizador de estos de mierda Pues la marca es TNB, me parece, o algo así Minipix, pone TNB Minipix Esta ha sido mi fallo TNB Minipix Minipix TNB 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 Minipix Vea, que yo estoy haciendo un slow run, eso es quien lo hace de aquí, ¿eh? ¿Tiene el slug aquí? Bueno, me acabo de hacer un pibí así por la cara. ¿Otro? ¿Pero qué mierda un pibí? No, no, este, digo. Pero yo he hecho de un pibí, tío. ¿Eh? ¿Qué es un pibí? Personalmente, ¿ves? Ah, vale. Estaba raro de la corriente. Este circuito ya me estaba rayando un montón, estaba en plan, yuki, no veo la forma de superarme. Y ahora voy y lo hago. Uh, qué buena. Es como, joder, no creía que fuese tan tonto, pero me he superado. Es que estoy a segundo y medio del World Record en este circuito ahora, tío. Bajado doscientas milésimas y de 1.9 a 1.6 por las décimas, ¿sabes? Me encanta. ¡Ay! He's going to avoid this one. But it's mostly for zombies, they have, like, different rotation values that hit the past 200s. No. He's going to come back, he's going to follow us on the stairs. He's going to miss us, and as long as this guy is on the stairs, it's funny. Actually, no, it wasn't close to me. He's going to go backwards, like, when you go upstairs. They can block you. Yeah, they can block you. And usually, after they hit you, if they hit you once, then they're going to go. No, no, pero ¿por qué te vas para otro lado, gilipollas? Pues voy a por otro circuito, ¿eh? A mí no me para nadie ahora. ¿A mí nadie me para comida hamburguesa? Shhh. Excepto cuando deja de haber, porque te las has comido todas, hijo de puta. Quiero una puta hamburguesa. Ahora me va a seguir FPS. El emulador es una puta mierda. De verdad, de Arian C1, bien. Venga, eh, he cambiado el circuito. Vamos a ver, ahora estoy en falla. Tengo que buscar un circuito en el que le tenga mucho asco. Bueno, en el circuito musical todavía no tengo el sub-down. Dime si te valo o no, Ran. Estoy a ver si me hace caso el ordenar, que es que también... Ah, vale, vale. Eh, programa de instalación está realizando... Ah, no, no, no. Ah, no, no, no. Yo no entiendo. Yo me entiendo. Sí, sí. No lo ocupe. No es la primera que me dicen... Nanana. A ver si de impero, de impero, sí. A ver. Y encima el colega este... Hostia, tiene como el Rinnegan. Tiene el ojo y tiene otro círculo dentro del ojo. Solo le falta el ojo morado y sería un Rinnegan. Este tío viene de Naruto. Hijo de puta. Todos locos. Estoy bastante loco y emocionado por eso. ¿Por qué llevas ahora mismo una cinta? Sí, sí, tiene cinta. A ver, no molesta el pelo. ¡Córtate el pelo, hippie! ¡Oh! 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 但 había plantas azul por ahí que... ¡Ojo por el... ¡Ojo por el cincuenta por vosotros por el cual vais! 2-3-8 3-8 ¿Eh? 3-8 Joder, Barabella por delante Ah, tiene retraso ¿Es que tiene retraso? Ah, como lo sabe Eh, el único, como, realmente chato, que es que los nuevos residentes hables son como, flechas O, como, no tienen residente por relaciones, pero... No siento Me he tenido que poner en plan porno, a ver. No la reconoce tampoco con esto. No sé, creo que no debería tentar mi suerte y dejar de jugar. Tampoco te puede pasar nada malo. Tampoco te puede pasar nada malo. Bueno, pero es que coño, no me esperaba sacarme un pibí ahí por la cara. No se ve que es mini pigs, ¿no? A ver, prueba con esto. Más o menos de la misma página, pero... Espera tu momento, que te voy a mirar la cosa. A ver, espera. Sigo buscando. Si es que no hace falta. Que no me de por vencido. Mucho vencido. Vencido. ¿Cómo es tu cámara? En plan, ¿es una negra que tiene un soporte como semi triangular? Su cámara es una negra, ¿no? Es toda negra y el soporte es como una pinza. Es que a lo mejor la cámara está rota, que tampoco había pensado en eso. Pero siempre me ha funcionado. Es que siempre he tenido muchos problemas para ponerla, pero luego siempre ha funcionado. Entonces... Bueno, a lo mejor la ordena y no la reconoce porque es sin vez. Vale, vale. Pensé en el señor. Ya menos... Así que ahora, hacia allá del porciálico, esto es el gran posto de la muerte, este momento los Borcheros enfocan a la otra manera, porque están pasando la otra dirección. Pero solo es... Uuuh! No, esto es muy bien. Pfff... Dios, coño, estoy torpe ahí con el skip, ese es el hueco ¿Por qué no vas puta mierda? Ok, aquí estamos para ayudarte, tranquila Mientras que me caiga en una página web, a ver el stream A ver Si total con que me ayudáis me vale, tampoco pasa nada Lo siento, pero aquí los que tienen cámara tienen que ponerla Yo tendría que ponerla en teoría, pero... ¿Tú tienes? En el iPad Espera, pero tu iPad es una mierda Jaitear, que eres un jaitear ¿Elo yo? ¿Yo por qué? Jaitear Pero yo en verdad soy un cielo, primo ¿Soy un sol? Si, si, si Si, 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 si Esta pelea es mucho divertida si lo haces Es el pelo rubio de pequeño, claro que hay Si, es que la... la carpeta en la que se me ha... la que me ha salido es justo la de siempre pero me dice que no ¡Ay, que que no! I think they did that I think they did that Juan Lo hemos instalado, me ha dicho que reinicie y eso, pero aún así no digo que... digo yo ya no se Pero... Le eché mejor se lo voy a encargar a un friki No Tu hermano también es friki, también estudia mierdas de estas Ni de coña mejor yo este tiempo, tío Es imposible, este tipo de tajan Hermano que más de software ¡Hostia, que se me cae todo! ¿En qué sentido? En el sentido... ¡Ay, coño! Yo no digo nada No dice, no dice Solo lo pienso Esto es una puta mierda y la cámara es un truñote que lo flipas Con lo fácil que es comprarte Una puta cámara Logitech Que en la página se ve en el puto driver Y sabes, tío, por ti, que funciona No ves, Dani, ¿hay algún Récord enfermo que quieras ver De mi RAM? Yo que sé Más impresionante ¿Algún circuito que digas cómo coño está hecho esto con moto A ver quién es el enfermo que lo hace? Así hago de pronto Quiero uno, pero porque me gusta el circuito El de... no sé cómo se llama El que estaba en Nintendo 64 Que podía ser el castillo Ah, Royal Raid Sí, ese está bien, en ese tengo el Top 5 mundial Está bien Prueba con esto Pista real Pero creo que vamos a usar los... El... Por no verse Por no verse No sé Un de tres que se necesitan acercarse ¿Vamos? ¿Vamos a este incredible? Carusel ¿Ey? No es el tercero ¿Ey? Ok, nada, nada, i morir Está bien Mira, mira. ¿Por qué lo haces pequeño trucito de mierda? ¿Por qué quitas mi pedazo de streaming? ¿Qué cojones? ¿Mobile? So, uh... Yeah, there's enough time to actually see this donation. Okay, Vash the Stampede 1878 donates $200. Hey, Carcinogen, you, the master of RE speedrunning, should have this. On a serious note, love what you are doing and keep it up. Save those animals, but kill the zombies. Love and peace. Hey, I totally agree with that statement. Anyway, so... Yo le atacó a las por la izquierda, okey, sí. Next, I'll be over here, just a day. ¿Es el atajo más rápido que se puede hacer con las setas? Sí. Porque el skip este ya has visto cómo lo ha hecho. Esta curva de aquí es la más hija de puta de toda la run. Porque es prácticamente imposible hacerla aterrada. Y esto de aquí, ya digo, ¿lo haces así? A mí no me salen esas cosas. ¿Qué puedes elegir? El de la espada, quiero daño, quiero matar de un golpe. Y... Pero en el 2 no te dicen lo de a qué... Bueno, bueno, como era. ¿Qué es lo que prefieres perder? Sin poder defender a tus amigos, o... O la magia, o algo así. Yo siempre decía él no defender a mis amigos. Soy un hijo de puta. ¿Por qué no? ¡Hero! ¿Qué verdad? ¿Para qué leche sirve eso? En el 1. No sé, no me acuerdo. No sé si la abierta de un golpe de la granja de la granja. No sé si la abierta de un golpe de la granja de la granja. Aquí se me fue la cabeza y me fui demasiado para adelante con el Glider. Y me quedaba en plan... ...¿Qué estoy haciendo con mi vida? Bueno, pues eso yo lo pienso todos los días. Presidente Evil, tengo que seguirlo con vosotros. Please try... Dos minutos, dos minutos... Yo no sé cuánto tarda ahí en hacer ese circuito. Es lo que mejor me sabe, pero bueno. Quiero esperarnos... Lo que ha hecho otra vez. ¿Qué? 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 ¿Eso es la puta? Mira la diferencia entre la moto y el coche Esto es una gran gran perfecta Y el coche me saca 7 segundos Wow Con el Hopping este Fire Hopping, Demon Slide Todas esas puta mierda 7 segundos Proposeres De hecho este record No está ni actualizado El actual es mucho más bestia Creo que es 52 Realmente los... Los piezas requieren el mismo número 9 segundos Así que como siempre que Siempre empieza con el mismo pieza Siempre tiene el mismo número de piezas Ni idea, voy a ver Descargando datos Es como... Aunque creo que lo vi hace poco En el carro En el carro Con Morton Con Morton Qué asco Aquí le gusta Un saludo No es para mi Ok, así Pero la ruta ya va a ver Lo mismo que en moto pero en la auto Si Si Yo creo que esta rota porque ya no se entiende Y aquí te puedes cerrar muchísimo mas Por que esta rota Para poner la de A y todo y creo que no hay que hacer algo Just keep working Bye Ok, see later Es que normalmente se enciende hasta la luz Pero ya no se entiende Es que normalmente se enciende hasta la luz Uh oh More bullet ¿Cuántas de las dos camaras de A y todo tienen? La negra o la gris? La negra Pues Hay una manera de ponerla So the catacombs Coming up The only thing that I'm really worried about Is Black Tiger Uh The Lisa Trevor Appearances You're going to have to see a tutorial So You don't ever have video tutorial Panchito Por favor It's in a very bit 5 seconds or so Yara When you find a tutorial Ok, you have one No Pero dime que dice algo en plan Bueno, yo no lo hago porque ya lo tengo Siempre lo hace No, yo he visto Por ahora, encontré dos o tres hace ya tiempo Para configurar mandos En Windows 8 Con el DS3Tour Que le tienes que meter por comando O algunas cosas Y te lo enseñaban bien Lo hacían Pero vamos Que cuando dicen ¿Ustedes confíen? No tiene virus? ¿Ustedes confíen? No tiene virus? No sé si yo no tengo Tu... Hijo puta ¿Cuántos 6 minutos? ¿Tacos? 800 Es que me siento humillado Pero a ver Piensa que los pequeños sufrimientos Son los que hacen las cosas mas grandes No, yo estoy sufriendo calor porque tengo una manta Y no me las quiero quitar porque soy gilipollas Claro que sí Claro que sí Monty, no me las quiero quitar $50 He sido un fan de PGQ por años Y la primera vez donando Muchas gracias a las personas que están involucradas Porque la medicina de la medicina de la medicina Están pegando un bocadillo y lo flipas, eh Te quitan la vida Te quitan la vida Esto, hijo de puta Donate $50 Dónde no dejar que los zombies o el cáncer ganen Keep up the donations Keep up the good work Choby donate $25 No me voy a hablar de No comerte todos los futuros tutoriales de mierda Por favor Kill cancer, save the animals No es KanbaruLover31 donates $30 Just wanted to donate during one of my favorite games Although I really miss the cheesy voice acting In the original Resident Evil Good luck So These hunters over here Are Yeah Because of them You got the lead at the game And You need to Through that room Oh, pero te tienes que buscar la vida pa' encontrarlos, eh Drop off the shotgun And the green ring Piensa que Los chicos que te piden Tienen que ser siempre el mismo Pero a lo mejor retocado por alguien Todos tienen el mismo nombre Es el espion Un espionario Un espionario gigante Es que a ver La mayoría de los casos Me pilla cerca de la persona a la que estoy ayudando Entonces veo que su caso se hace falta Pero Como que no voy a ir hasta el cala ¿Es cierto? Así aprendo Y siempre me lo dan todo hecho Y no puede ser Bueno, eso no es malo Si se me hacen cosas por tu cuenta Y a veces te dan las cosas hechas Es mejor para ti, ¿no? Oye 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 A ver como A ver si me hago el jefe la primera Porque en el pro mode Incluso los Los monstruos estos Me revientan la face Me bukaquean He's even bigger He's even bigger He's actually cooperating When he rumbles When he rumblies His company like that He can spit ass Oh And uh He actually spat it at the web So it's gonna take us Just one less stab to get through So it looks like it's five stabs So it looks like it's five stabs That's interesting He's like just dodging left and right You know like this Getting clobbered by him So RNG was actually three times Yeah that actually could have been A lot worse Um It's maybe about Like three seconds After his last attack Before he quees up another attack Um Depending on proximity And stuff like that Uh That far away He even hit us And he did But we were like We just like Got out of there Like Like just Maybe one or two Before he hit us He'll see that's Done Mm This puzzle is a little bit of a pain. Yeah, like if you push it too far towards the wall, but the thing that I find more aggravating is the thing in the center. You have to push the statue over in a specific number of times before it will actually rotate. If you push it too far over a river, you don't push it like that. Sometimes Jill will spin around in place. Come on, tell it. Okay, push it. So you have to push it like another hat. I'm going to sit again here. I'm going to sit again here. Come here, come here. He wants to see you. No, look at how you play with the hair. No, no! I understand. Ras, sit down with me. I'm going to sit down with him. No, he has hit me. Son of a bitch, the plant is eating shit. Magic. Stop, I'm going to sit down with him. I'm not exactly sure where it goes, but it looks impossible to take it. I had to do a little bit. Of course. Of course. I don't want to be sure. Just a fucking metal. What the fuck has he done? That's not good. He exploded all the sudden. Maybe. It's too late. I don't have patience. I don't have patience. No, let's see you. It's been implicit. We're going to do an automatic spin. Bad 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 bad. We're going to walk onto us. We've managed to get in that headway. Danny can't control himself and open the mobile. A hitbox on that is actually really wide. It's going to be gay porn. Shhhhhh. German, eh? We have to go back to the item box. This is going to be the last item box that we need to access. Really? Wait a minute. This is somewhere. Here we go. We'll get that. Yeah, that's... That's pretty important. Need your move. I can't do the run without this. What are you talking about? Destroy the Tyrant with my bare hands. Mm-hmm. Mm-hmm. That's not the only thing that I haven't done in this game yet. But I bet I could. We... We challenge. Like... As I present him, instead of the real survival of the item boxes are not connected. Right. So if I dropped that there, that would have been... That would have been, uh... Ay, que hace? Que hace? Diga. Que? Que el amado. I don't like it would have made for a very... Que el amado. Diga. 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 porque si tratas de ir a la circunstancia y es muy rando, si es muy rando, si va a ir a la frente o si va a la 180, yo no quería hacer nada de 180, porque no me sentía que ir a la primera instancia. Yo no me sentía que ir a la primera instancia. En este momento, ella probablemente no acepta. Sí, es así que aquí es donde se puede hacer un hit. ¡Plea su fort, gracias! ¡Oh, eso es bueno! Así que no se puede encontrar en el showpoint. ¡Vamos a ver! Es muy divertido. en el barrio no me pasa lo que le pasa a la tienda que le pasa a parte de esa marchita de repente le aparece de repente los drivers los buscan a la cámara pero en los videos panchitos es importante no saltar ese paso a lot of things shut off i would have been like a lot of like skipping the grenade launcher survival and stuff like that let's go, this run is DPD this is the name of the game what do you think of the game? nothing, nothing bad bad I don't want to what's going on? no, just don't go I don't want to go I don't want to go I don't want to go but I don't want to go no me so I can see no nothing oh ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien! ¡Nunca quedase por vencido! ¡Si es como te gana al final del miedo! ¡Suscríbete al canal! 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 Se llama carcinogen SIDA ¿Mola, Talán? ¿Eh? 200 paomas Me pregunta mi colega, ¿puedes quedar no se que? Y yo, no tío, estoy en speedrun Él es que quiero un paquete Y yo, si un paquete por algo que me guste Y yo, sí Y yo, macho, están recaudando pechas de dinero Para estudiar con cáncer Estudiar con enfermedad, hay Mi madre no ha murido por eso ¿Vale? Si me gusta ¡Pero viento! No, es broma No, pero... Coño, lo que hacen es estar de puta madre Y encima, ya había quedado con vosotros ¿Qué dices? No me he enterado, ¿qué pasa? Ah, toma por culo Nada, nada, había dicho algo conmovedor Pero ya... ¿Qué te jodas? Capullo, has roto mis sentimientos ¿De qué hablabas? De que me habían dicho mis colegas De... De quedar hoy Le he dicho que no, que iba a estar viendo las titulas Nada más que he pegado con vosotros Y me acaban de hablar a... ¿Le han hablado a alguien por el whatsapp de... Quiero ser el duro Ve, miras Ostras, miras, las chicas Nosotros no sabemos la historia Ves claro No se, no se, no se... Probablemente me iba a defender No ¡Suscríbete! ¿Si, por qué hubiera sido? Bueno, pues se para el streaming durante un rato Nadie lo está viendo No, nadie lo ve Se para el streaming Bueno, Dani, voy a ir a hacerte una visita ¡Noooo!